El subconsciente y el inconsciente siempre aceptan como cierto, como verdadero, lo que usted diga a sí mismo, lo que usted perciba y repita para sí mismo, porque el subconsciente no distingue realidad de ficción. De manera que cuando usted dice algo de sí mismo, el subconsciente está registrándolo como verdadero. Por eso es muy conveniente que escuchemos las voces de los que saben, que son prácticamente los especialistas en trabajos de la mente, como los psiquiatras o los psicólogos, que nos dicen que siempre hay que hablar bien de uno mismo con uno mismo. Nunca expresar opiniones negativas y mucho menos calificativos negativos de su propia persona, porque el subconsciente los va a tomar como verdaderos. Entonces usted dice, yo soy tal cosa, usted en su subconsciente ha quedado definido como esa tal cosa que usted dijo que es. Entonces, de manera que si esto es verdad, como lo es, tendremos que revisar lo que hemos estado diciendo de nosotros mismos cuando cometemos un error, cuando cometemos una pifia, cuando algo nos sale mal, porque es generalmente en ese tipo de situaciones o circunstancias cuando nos da por recriminarnos, insultándonos o diciéndonos cosas negativas de nosotros mismos. Siempre tratemos de hablar bien de nosotros mismos, de querernos mucho y de no admitir un calificativo negativo de nuestra propia persona o de nuestra conducta o de nuestra actuación. Es correcto que nos califiquemos y que sepamos que nos hemos equivocado, pero no es lo mismo decir, cometí un error a decir, soy tal cosa, soy un esto o un lo otro. Eso no hay que hacerlo porque el subconsciente lo va a admitir como verdadero y usted para su subconsciente va a quedar calificado como lo que usted dijo que era. Esto es su canal de Estilocracia, donde como siempre aprenderemos que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino.